Listo. Ahora que ya conocemos algunas cuestiones acerca del comercio electrónico, vamos a hablar acerca de algunas situaciones, vamos a tomar algunas definiciones ya formales del comercio electrónico y de negocios electrónicos. En muchas ocasiones se toma como un concepto idéntico. Sin embargo, muchos otros autores toman al e-commerce como parte del e-business. Es decir, toman el comercio electrónico como una de las partes del negocio electrónico. Aquí, como introducción, algunos elementos del principal reto de las compañías al meterse a comercio electrónico no es tanto como imitar un buen modelo de negocios, sino el reto es cambiar los esquemas aprendidos de negocios tradicionales a los esquemas que maneja ahora el comercio electrónico. Que van desde la forma de vender. Como les comentaba en alguna sesión, yo tenía un cliente que vendía productos orgánicos en Acapulco. Y pues vendía bien, vendía de forma tradicional. Cuando cambia a una plataforma electrónica, empieza a tener ciertos conflictos existenciales, pero estos conflictos venían derivados de que quería seguir llevando su negocio de una forma tradicional. Entonces, aquí, pues ya empiezan a complicarse las situaciones, porque empieza a tener solicitudes de pagos a través de tarjetas. Entonces, ahora tiene que implementar más métodos de pago, ya no nada más funciona la transferencia. Tiene que implementar envíos. Antes, solo entregaba de forma local, lo hacía en persona, o el cliente iba a su negocio y ahí recibían su producto. Ahora tenía que hacer envíos. Entonces, había conflictos con el cálculo de los envíos. Cuando llegó conmigo, ya tenía su tienda implementada. Entonces, aquí el conflicto que empezó a haber, pues era, aparte de que la plataforma de pagos que quiso contratar no era una plataforma muy conocida, tuvimos que hacer varios cambios en su sitio para que su sitio pudiera realizar estos cobros. Entre esas plataformas, perdón, entre esos cambios, pues era el establecer una IP que no estuviera cambiando, como normalmente sucede con las IPs de hosting compartido. Teníamos que comprar, bueno, rentar certificados de seguridad para garantizar la protección de los datos. Entonces, a esta persona, pues se le hizo muy interesante que con 2,000, 3,000 pesos pudo implementar su tienda electrónica, pero tan solo el salto para realizar los pagos de forma electrónica en ese entonces, les estoy hablando de hace más o menos 5 años, quizás poco más, el salto a hacer estos cobros, pues tan solo la implementación de la tienda le salió más o menos en 15,000 pesos. Entonces, pues todos estos cambios le van generando conflictos y derivan de que, pues estaba llevando una administración muy tradicional para negocios físicos, y entonces el cambio a comercio electrónico, pues le genera cierto rompimiento en las ideas. Estaba muy aferrada a sus esquemas, entonces sí fue complicada el cambio, el salto. Entonces, esto es importante. Ustedes, como generación más joven, pues están más acostumbrados al manejo de tecnologías de información. Entonces, pueden plantear desde un principio los negocios pensando en estrategias comerciales digitales, en negocios digitales y en todos los elementos que conlleva, ya sin dar un salto hacia atrás, hacia los esquemas rígidos tradicionales. Aunque, sin duda, hay ciertos elementos de los esquemas tradicionales que no deben perderse. Vamos a checar algunas definiciones de comercio electrónico, según cómo lo manejan distintos autores. Entonces, aquí en la primera definición tenemos que el e-commerce es la aplicación de tecnologías de la información y comunicaciones a la cadena de valor, desde su punto de origen hasta su punto final, sobre procesos conducidos electrónicamente y diseñados para el cumplimiento de objetivos del negocio. Estos negocios pueden ser parciales o completos y pueden abarcar transacciones, business to business, business to customer o customer to business. Desde este aspecto, podemos observar que con esta definición, el autor te dice, ¿Sabes qué? Un comercio electrónico, de entrada, pues tiene la aplicación de tecnologías de la información y comunicaciones. Lo importante aquí es que va en la cadena de valor, desde el punto de origen hasta el punto final. Es decir, incluye todo el proceso para el producto, no solo la venta. Mientras que un segundo concepto nos plantea que el comercio electrónico se refiere a actividades de negocios que involucran clientes, productores, proveedores de servicios e intermediarios, usando redes de computadoras con el objetivo de reducir costos, mejorar la calidad y la respuesta al cliente. Aquí ya se ve una definición un poquito más, aunque es un poquito más sintética, es más específica. El objetivo es como reducir costos, mejorar calidad y respuesta al cliente. En negocios que no tienen plataformas tecnológicas tan novedosas, el llevar una respuesta al cliente es más lenta. Tomen en cuenta, por ejemplo, algún negocio de ventas por catálogo, en un esquema tradicional. En un negocio de ventas por catálogo, no sé, tipo Abon, se me ocurre, pues ustedes tienen que contactar directamente a la persona que vende el producto, la persona que vende el producto, mete el pedido, se esperan unos días en lo que llega, después ya la persona lo distribuye. En general es una cadena más costosa porque necesitan a una persona de ventas específicamente para estar haciendo las ventas, para estar teniendo el contacto con el cliente. El tiempo de respuestas para con los clientes es más largo. En cambio, cuando implementamos con tecnologías de la información, pues tú puedes ponerte en contacto con tu cliente con un correo electrónico y pueden establecer una comunicación muy rápida. El tiempo de respuesta para con el cliente debería ser mucho más rápido que con un negocio tradicional. De este modo, con lo que ya sabemos del comercio electrónico, podemos deducir que de entrada es un campo multidisciplinario. No nada más incluye a la persona de ventas, que es quien finalmente va a estar haciendo cuestiones para que el producto se posicione, sino que también incluye áreas técnicas. Como hemos visto, implementar una tienda electrónica tiene un aspecto técnico, pero eso igual no lo es todo. También incluye áreas de negocios para que vean las cuestiones de mercadotecnia, que van desde la toma de una fotografía al texto que le vas a poner a tu producto y el diseño de campañas publicitarias. También del área de negocios, pues, influye el área de compras, el área de facturación, el área de pagos, ¿va? Es súper multidisciplinario. Incluyen aspectos legales. Todo lo que hemos visto acerca de aspectos legales que van desde las normas hasta aspectos propiamente de los negocios que influyen con impuestos, acuerdos legales, contractuales, etcétera. Entonces, es súper, súper multidisciplinario. Pero, actualmente, si ustedes no tuvieran conocimientos acerca de web, no hubieran podido implementar sus tiendas, ¿va? Así de entrada. Sin embargo, pues, ya ustedes como generación han sido formados a través de tecnologías de información, con una tecnología de la información muy al alcance de ustedes. Esto les brinda esas facilidades técnicas. Además, si ustedes no supieran acerca de marketing, no tomarían sus fotos, no diseñarían sus logos, no podrían diseñar los nombres para sus compañías o sus comercios electrónicos. Y, bueno, la parte de aspectos legales, pues, es una parte que han revisado en algunas otras materias que quizás complementan con esta. Y, bueno, sobre la cual hemos leído y hemos hecho algunos trabajos al respecto para ir cumpliendo con esta parte. Pero, sin duda, la ayuda de algún elemento del área jurídica especializadas en mercados, pues, podría ayudarnos a refinar estos elementos. Ahora, tenemos la vista del comercio electrónico desde diferentes perspectivas. Una es la perspectiva de comunicaciones, que define al comercio electrónico como la entrega de información, productos o servicios, o pagos sobre una línea telefónica, una red de computadoras, o algún otro medio electrónico. ¿Va? Aquí nos referimos más bien como a cuestiones, pues, muy técnicas para llevar a cabo nuestro e-commerce. Desde el proceso de negocios, el e-commerce es la aplicación de tecnologías de la información hacia la automatización de transacciones de negocios y flujos de trabajo. Es decir, aquí, mientras más automatizado sea todo tu proceso, pues, es mejor. Y esa es la vista que toma el proceso de negocios. Y te ayuda para evitar cometer errores humanos. Si, por ejemplo, tú ya tienes una plataforma e-commerce, pero el cliente te paga a través de transacciones o transferencias electrónicas, una persona tiene que registrar el pago, aprobar el pedido, y todo esto lo puede hacer de forma muy manual. Sin embargo, ello da pie a la posibilidad de que se cometan errores, de que el pago de un cliente lo registre a otro, a un pedido que no le corresponde, por ejemplo. Entonces, la automatización te va a ayudar a que, si tu cliente te está haciendo el pago por un pedido, automáticamente el pago se registre a ese pedido, ya sin la posibilidad de que haya equivocaciones, porque algún humano se equivocó. Los errores ocurren, pero mientras menos pasen, pues, es mejor. Cuando tienes 10 pedidos, pues, no pasa nada. Puedes llevarlos. Pero cuando tienes millones de pedidos, pues, ahí sí pueden ocurrir problemas, y lo mejor es evitarlos. Y todo esto lo evitas a través de la automatización. Desde el punto de vista de servicios, el comercio electrónico es una herramienta que aborda el deseo de las firmas, es decir, de las empresas, los consumidores y la administración, para reducir costos, mejorar la calidad de los bienes, incrementar la velocidad del servicio de entrega, que es lo que comentábamos hace un momento, que es la respuesta para con el cliente. ¿Va? Si tú tienes un canal de ventas que resulta ser más económico, vas a poder destinar ese dinero que estás ahorrando en mejorar la calidad de tus productos, por ejemplo, o lanzar algunas campañas publicitarias para que puedas llegar a más personas. Ahora bien, desde el punto de vista de la informática, el e-commerce te va a brindar la capacidad para que puedas comprar o vender productos e información a través de internet. básicamente en todos estos puntos de vista, pues tenemos los aspectos de tecnologías de la información integradas a nuestros procesos de ventas. Por ahí hay un autor, que es Daman Poo, que él comprende el negocio electrónico y el e-commerce como sinónimos, refiriéndose a lo mismo, en donde te dice que el negocio electrónico o el comercio electrónico es cualquier actividad de negocios que transforma las relaciones internas y externas para crear valor y explotar las oportunidades del mercado influenciadas por nuevas reglas de una economía conectada. Aquí se hace referencia a la economía conectada como a través del uso de tecnologías de la información. Y te dice que el comercio electrónico es cualquier actividad de negocios que quedarían a través de plataformas de tecnologías de la información. Mientras que Chuang te habla acerca de los componentes del negocio electrónico. Y en esta parte es en donde se plantea la diferencia para con Daman Poo. En donde te dice, ¿sabes qué? Tu negocio electrónico va a tener tres componentes principales. La planeación de recursos de tu empresa, que lo puedes llevar a través de un sistema ERP. La gestión de cadena de abastecimiento. ¿Cómo vas a abastecer? Y el comercio electrónico. Entonces, aquí el comercio electrónico forma parte del negocio electrónico. ¿Va? Siendo el comercio electrónico un canal un canal para hacer llegar tu producto a tus clientes. él plantea él plantea este modelo en donde tú dentro de tu ERP, que es la planeación de tus recursos, llevas la manufactura de tu producto, los departamentos de finanzas, contabilidad, recursos humanos, gestión de tus órdenes, tanto de compra como de trabajo y ventas, y un departamentito por ahí de las ventas propiamente dichas. ¿Va? Este ERP está integrado o está en contacto con tu cadena de abastecimiento, con tu cadena de abastecimiento, que es el que se va a encargar de distribuir tu producto. Y a través de esta cadena de abastecimiento, pues tú vas a llevar los recibos de materias primas, productos, inventarios, todos los procesos logísticos y de distribución de tu producto. Y todo esto no lo ve como tal tu cliente, ya que tu cliente está conectado contigo a través del comercio electrónico. En donde en el comercio electrónico tú te vas a encargar de la gestión de tu tienda electrónica, la gestión de las transacciones y la gestión de la relación con tu cliente. Si bien recordamos con los conceptos que hemos visto, la gestión de tu página web la llevas a través de un CMS y la relación con tu cliente la llevas a través de un CMR, un Customer Management Relationship, la relación con tus clientes. Y todas ellas forman parte de tu comercio electrónico que a su vez forma parte de todo el negocio electrónico. Que si bien podemos tomar en cuenta prácticamente todos los negocios tienden a ser electrónicos porque la mayoría de ellos utilizas plataformas o tecnologías de la información. Aquí ya la diferencia va a estar en cómo vendes y cómo llevas todas tus relaciones para con tus clientes. hasta aquí vamos bien chicos. Ya podemos ver la diferencia entre un entre comercio electrónico y negocio electrónico. Si ustedes en sus productos perdón en los proyectos que están llevando no implementaran una tienda electrónica su negocio sería electrónico o no sería electrónico. si no implementamos una tienda electrónica no no sería o sí no sé qué vendes en tu proyecto Jimena jabones artesanales ok supongo que ustedes tienen un una hoja de especificación de su producto correcto sí la manejan en papel no la tenemos todo en línea por lo mismo de la situación como no nos hemos visto todo lo manejamos en línea ok estás integrando tecnologías de la información en tus procesos productivos sí entonces sin la tienda aún sin la tienda tu negocio puede ser electrónico sí porque estamos implementando todos los o no es que hizo cara como de sí Jimena sí no porque estamos implementando como negocio electrónico sí porque implementamos todas las tecnologías de la información es correct para la elaboración de nuestro proceso ok ajá quizás el jabón lo hacen a mano no no sé yo pienso que puede ser hecho a mano pero tus procesos administrativos tus procesos para la consulta tus procesos productivos están documentados a través de plataformas de tecnologías de la información ello te integra al e-business sí va ok queda queda claro chicos sí pero además pues también para con sus clientes quizás cuando les hagan algún pedido de jabón aunque no tengan una página web pues puede que les escriban por whatsapp o que les hablen por teléfono no entonces esto va a hacer que su negocio se vuelva digital se vuelva un negocio electrónico va muy bien ahora el information week es una 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 serie de publicaciones por ahí del 99 define ahora al negocio electrónico nuevamente como el uso de tecnologías de internet para vincular clientes proveedores socios de negocios empleados usando al menos uno de los siguientes casos sitios de internet de e-commerce que ofrecen transacciones de venta sitios de internet de servicio al cliente portales de internet intranets de información corporativa extranets y portales para la cadena de abastecimiento e intercambio electrónico de datos sobre IP IP es el protocolo de internet entonces si ustedes están intercambiando datos usando internet su negocio entra como negocio electrónico tienen aquí en el caso de Jimena como nos comentaba pues tienen por ahí unos procesos en donde por ejemplo para la especificación de su producto pues necesitan hacer intercambio electrónico de datos ¿va? tienen deben tener una intranet quizás en un aspecto un poco simulado no es una intranet propiamente dicha pero si no sé a través de Google Drive Dropbox o de algún medio electrónico están compartiendo información corporativa ¿ok? y creo que al menos en sus productos pues todo esto está sucediendo corríjanme si me equivoco entonces ello los pone en 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 una posición de negocio electrónico ¿va? aun cuando no tuvieran un sitio de internet de e-commerce para vender sus productos normalmente quienes no tienden a hacer negocios electrónicos pues son negocios muy pequeños que que caerían como en una categoría hasta cierto punto de artesanales ¿va? si venden de repente comida en digamos en la calle o cosas así posiblemente no no tengan negocios electrónicos aun así pueden ser un muy buen negocio pero ahorita pues la tendencia es hacia un negocio electrónico si ustedes van a algún pueblito y se encuentran con una persona que hace sus propias artesanías puede ser un negocio que quizás no sea electrónico habría que rascarle un poquito pero en general pues la mayoría de los negocios en particular como les decía con ustedes pues ya todo es electrónico entonces sin duda van a caer en categorías de negocios electrónicos ¿va? ahora el diario oficial de la federación a partir de bueno en su publicación del 29 de mayo del 2000 y con base en la comisión nacional perdón en la comisión de naciones unidas sobre derecho mercantil toma la definición de comercio electrónico para empezar a plantear ciertas regulaciones y lo define como las transacciones comerciales que se realizan por medio del intercambio electrónico de datos y por otros medios de comunicación en los que se usan medios de comunicación y almacenamiento de información sustitutivos al papel va entonces si tú ya estás quizás no vendes de forma electrónica pero si haces los pedidos de tu materia prima a través de medios electrónicos te conviertes en el business va si llevas tus procesos internos utilizando elementos que sustituyen al papel te conviertes en el business si te comunicas ahora con tus clientes a través de whatsapp y a través de whatsapp te vendes eres un negocio electrónico va quizás con más o menos madurez que otros pero finalmente eres un negocio electrónico como hemos visto el negocio electrónico no solamente se trata de hacer transacciones de comercio electrónico es decir de comprar y vender sobre la red perdón sobre la web sino de redefinir nuestro modelo antiguo este modelo tradicional que les comentaba hace un momento de redefinirlo para que ahora con el apoyo de la tecnología maximizemos el valor para el cliente y maximizemos nuestra utilidad la forma de maximizar nuestra utilidad es reduciendo los costos por ahí el autor de la que estuve consultando te dice sabes que olvídate de B2B o B2C o esas clasificaciones el negocio electrónico se trata acerca del B2B que es una ruta a la rentabilidad va B2B o B2C van a definir a quien le vendes tienes que buscar ahora elementos un poquito más allá que te hagan un negocio rentable como les decía cuando veían sus estudios de viabilidad no nada más se trata de buscar palabras clave y ya sino que tenemos que ver que esas palabras clave nos den acceso o nos den visitas esas visitas van a mejorar nuestras ventas al tener ventas me voy a volver rentable tienen que buscar los medios o las formas para generar una ruta para que el negocio sea rentable de acuerdo ok dudas chicos ok entonces aquí como podemos ver comercio electrónico es una parte del negocio electrónico el comercio electrónico se enfoca directamente a la parte de ventas cara con el cliente en sus distintos ámbitos el negocio electrónico es más global y en él influye el uso de tecnologías de la información para el funcionamiento en general de su negocio va ese es una diferencia entre negocio electrónico y comercio electrónico es importante que lo comprendan para que no se refieran a los mismos elementos de como sinónimos va uno es más global perdón el negocio electrónico es global y el comercio electrónico es sólo como una parte de todo el proceso para hacer llegar mi producto al cliente el siguiente tema que vamos a revisar son los factores para adoptar comercio electrónico pero ese pues ya lo lo revisamos en la próxima sesión son factores por ahí algunos factores importantes que vamos a revisar ya se me está acabando la sesión pero bueno entonces los dejaría con esto nada más para que estén considerando y recordando las definiciones de comercio electrónico que puedan comprenderlas un poquito mejor tienen alguna duda sí profe yo tengo una duda pero es muy rápido en donde está esta presentación porque la estoy buscando y no lo encuentro este sí ya ahorita ya deben tenerla publicada en la página de canvas lo que pasa es que no las había no había publicado los links en las páginas de canvas ahí tienen el tema 2.1 y ahorita estamos revisando el tema 2.3 2.3 ok va entonces están en los dos ya ya cargo gracias va ok ¿alguien más tiene una duda estamos no no Gracias, Mark.